Vamos a llamar a un amigo, para que le pongas sabor a esto, vamos a llamar a un amigo que se llama el señor Charlie Hernández. Vamos a poner a Charlie, le voy a dar un aplauso a Charlie Hernández, uno de los grandes cantantes de Nostra Rica, que estuvimos nosotros. Charlie, ¿sabes qué te voy a pedir que empeces cantando? El mosaquito, el mosaquito hizo la orquesta, la función, ¿verdad? El mosaico de banana, que Charlie Hernández ejecuta magistralmente. Adístese, porque van a ir a un mundo, un mundo que solo Charlie Hernández sabe, sabe poner en dimensión. Oigan, nos empataron. Bueno, buenas noches a toda la gente que nos acompaña para acá en la terraza. A mí es un gusto compartir, compartir con todos ustedes para acá un ratito. Y a toda la gente de Nuevo Gavio hasta ahí. Que disfruten esta noche. Vamos a ver si tenemos para ahí la calcancita. Bueno, recuerde que usted hoy, hoy, con la factura de la terraza, usted se puede ganar 50, 30 y 20 mil colones, sí. Y en el negocio, como usted va a hacer mi casa ahora, y puede pedir, cuando esté haciendo su empeño, puede pedir su factura, y la envía al 528, 13, 14, y usted se puede ganar 50, 30 o 20 mil colones. Así de sencillo es ganar con nuestro programa, gracias a toda la gente que nos hace el posible estar en los médicos sociales. Estamos listos. Estamos listos. Bueno, primero que todo, quiero hablar aquí, te bailando en la prisa, ¿ok? Nos vamos. En una noche tormentosa, ahí estaban los dos, como un pétalo de rosa, solo hablando de amor. La prisa estaba terminando, nadie va a lavar, solo queríamos nosotros, aquel momento eternizado, y la noche llorábamos o nada, hasta que nos vamos a dejar, hasta que nos somos de la mujer, yo vengo a decir, amor. ¡No, dice! Nuestro amor comenzó a vivir, mirar, que tasa de emoción, y podamos cantar, esta suave canción, que nota del corazón, que ya somos dos, que ya somos dos. ¡No, dice! ¡No, dice! Cuántas voces dicen, tus manos sobre el piano. ¡No, dice! Sabes que nadie la piensan, Dicen que nadie la comprende, dicen que vive sin un sol, dicen que su raya se siente, teammates, fantax amor, cantami amor. Ella está, con lágrimas en los ojos, que siempre es un duelo con dos, de su soledad. Ella está, con lágrimas en los ojos, con lágrimas en los ojos, que siempre es un duelo con dos, de su soledad. Qué difícil es, de la otra mujer, que antes tenía tanto tiempo, qué difícil es, de los rincones, de los rincones de mi vida, que tú no estés. Ella está, con lágrimas en los ojos, que siempre es un duelo con dos, de su soledad. Dame, 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 dame que fuiste. Mi amor y tu recuerdo vive en mí. Siempre es un duelo con dos, de su soledad.